Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con otro episodio de bancos, de robobancos en la misma semana, así es Porque les dije que si llegamos a la meta de 5 mil, 6 mil likes, les iba a traer otro video en la misma semana Y bueno amigos, hoy es sábado, también es mi cumpleaños, así que muchas gracias a toda la gente que se acordó, me felicitó De verdad les agradezco mucho, mucho el apoyo y espero les guste mucho Y en este video igual vayamos a llegar a la misma cantidad, acá está el banco Ok, nos vamos a ir yendo, esta es la casa donde debemos de venir a entregar el dinero Y por aquí tenemos un cajero, miren, por ahí debe de estar el cajero, algo así por aquí debería de estar Pero bueno, vamos al banco, les dije que si llegamos a esa meta, les iba a traer un robobancos, un robo al banco Pero uno de los grandes, un poderoso acá, que nos den bastante dinero Así que vamos a hacerlo, no sé cómo vaya a salir, les digo, aún no tengo dinero, por así decirlo, para contratar un equipo muy grande Entonces lo voy a hacer yo solo con esta motocicleta y voy a tener que escapar a la ciudad Primero, antes que nada, a llevar todo el dinero en un helicóptero Así que vamos a ver qué tal sale esto, amigos Vean, está completamente solo, pero no pasa nada, no pasa nada Solamente la única vez que manejé yo por aquí fue cuando empezó el juego y es la única vez que he venido Y eso es, sí es cierto, es la única Oh, hubiera estado chido traer una moto de nieve Hubiera estado genial eso, amigos, pero ya estamos llegando al banco Esto, esto puede salir mal, esto puede salir muy mal Espero no me roben la motocicleta, igual como misión con la camioneta 6x6 Que si no han ido a ver los videos, la serie completa, vayan a verla, está bastante buena Tienen que verla desde el primer episodio para que entiendan todo Ok, ok Esta moto es un poquito ruidosa, así que la estacionamos aquí Arma Ok, amigos Ok, amigos No manches No manches No manches, amigos Una cantidad de policías, perdón si no hablo, pero Es porque No quiero que vayan a acabar conmigo tan fácil ¿Dónde está la entrada? ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Hay que entrar, hay que entrar Ok, ok Va a haber policía aquí, eh Va a haber policía Creo yo Ok, miren Estamos adentro Estamos adentro Ok, ok Con cuidado ¿Qué? Ah, ¿por aquí no es? ¿Por dónde es? Ah, ok Ok, si se atura por acá Escucho voces Escucho voces, amigos Con precaución Con precaución Porque somos solos Ok, lo tengo Lo tengo a la mira Lo tengo a la mira Pero aquí lo que voy a hacer Va a ser aventar unas Eh Gracias Lacrimógenos Vamos, vamos Por si intenta pasar algo Viene, 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 viene Ok, lo bueno es que venimos armados No tanto Tenemos un poquito de balas Como pueden ver, 500 Ok, 4 estrellas 4 estrellas Eso no es nada bueno Ok, ya se vieron Los lacrimógenos Ahora voy a aventar Un molotov Voy a incendiar toda esa zona Oh, no manches No manches No Eso se va a propagar, amigos Se va a hacer un incendio grandísimo aquí A ver Tengo que entrar rápido ahí, amigos Pero Viene más Ok 3, 2, 1 Vámonos Rápido, rápido Antes de que incendie todo Robando banco Robando banco Oh, oh, oh Pero yo no soy Michael Ah, utiliza la animación del primer este Del primer capítulo Ven, ahí ya salí yo Oh ¿Qué, qué? ¿Qué? No entiendo Corre, corre, corre Vámonos de aquí Oigan, eso está súper extraño ¿Cuánto dinero nos dieron? 69 millones 517 mil con 6 centavos Con 6 dólares Ok Voy a no haberme equivocado En la cifra En la cantidad Vámonos, vámonos Vámonos Ok Ahora lo difícil es escapar aquí, amigos Con 5 estrellas Me habían dicho Oye, Edgar Busca el mod de 6 estrellas Si existe Pero Lo estoy buscando Y no lo encontré, amigos Entonces Tendré que seguir buscándolo Ustedes no se preocupen Y se la pone afuera Uy, 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 uy Corre, corre, corre Agarra cualquier vehículo Oh, oh, ese blindado Ese blindado Vámonos, vámonos, vámonos Perfecto, perfecto Excelente, excelente ¿Qué hace ese señor ahí? ¿Quién sabe? Pero yo ya tengo mi blindado Aquí no me va a pasar nada, amigos Absolutamente nada Eso no era parte del plan Mi motocicleta ya no está Qué bueno que encontré este vehículo Vamos Corre, corre Tenemos que ir de la zona Vámonos, vámonos No, no, no Me quieren sacar del camino Esta gente malvada No, no es cierto Yo soy el malo aquí ¿Por qué me robar su banco? ¿Por robarme tanto dinero? Espero no haberme equivocado En la cifra, eh Porque no lo vi Lo vi muy rápido Vamos, vamos, vamos Peligro No pasen No, no, no Vean todo esto Dos patrullas Todas las que vienen allá Tenemos helicópteros todavía Vi un comentario Me decía Oye, Edgar Escóndete en los arbustos Eso siempre me ha funcionado A mí No, 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 no Uy, 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 uy No, se atoró, se atoró No manches, no manches, no manches No, no, no No, no, no No va a ser tan fácil, amigos No me van a detener tan sencillo No, 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 no No manches, no Puede ser, no puede ser, no puede ser Vamos, no nos pasa nada aquí adentro Pero tenemos que encontrar la manera de salir rápidamente No, 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 no No me bajes, no me bajes No, no, no No me agarres No me, no me arrestes No me arrestes No, no, no Oh, oh, oh Vamos, vamos, vamos Cierra la puerta, cierra la puerta Ahí está, ahí está, ahí está Ok, amigos, ok Vamos, vamos Tenemos que salir de aquí Viene otro, viene otro Me voy a bajar, me voy a bajar para herirlo Uy, me subo, me subo nuevamente Vamos, vamos Cierra la puerta, cierra la puerta Ok Creo que ya nos bajaron todo el chaleco No estaba muy atento a eso Ok, amigos Esto se ha salido de control Me bajo, me bajo, me bajo Vamos, vamos Súbete, súbete, súbete Que, amigos Tuve que moverlo un poco de dirección Pero vamos a ver si podemos salir de esto Vamos, vamos, vamos No creo que tenga mucha potencia esto Es muy lento Pero vamos a ver si nos ayuda en algo ¿Qué pasó ahí? No, otra vez No, otra vez No Es muy difícil por la nieve, amigos Muy complicado esto Pero tenemos que llegar al helicóptero Para escapar de la zona Vamos, vamos Si se puede, si se puede Si se puede, si se puede ¿Cuándo me han visto un robo al banco tan épico? Tan profesional como este robo La verdad, ni siquiera yo lo había visto Ni siquiera me lo imaginaba Que iba a suceder todo esto así, amigos Tan extraño, tan difícil Pero bueno, lo estamos logrando Y eso es lo importante Eso es lo chido Vámonos, vámonos, vámonos Fuga, fuga, fuga ¿Vieron esa jugada? ¿Vieron esa jugada? No, 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 no Fue súper profesional Ok, tenemos que llevar este dinero a la casa Pero creo que no lo voy a dejar en esta casa Ya que anda mucha seguridad por aquí Por así decirlo Entonces, creo que lo más factible Lo mejor para este dinero Porque es mucho dinero Es un robo, un banco central Va a ser dejarlo en una casa de la ciudad Que ahorita voy para allá Y me voy a tener que agarrar el helicóptero Obviamente Vamos, 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 vamos Por aquí, por aquí Dice que es por aquí Ok, ok No, 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 no Corre, 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 corre Les digo No tiene muy buena tracción ni nada Ok, ahí está el helicóptero Ahí está el helicóptero Ok, ok No traigo patrullas hasta el momento No sé si puede pasar eso Les dije Les dije, les dije, les dije Vamos, vamos Amigo, amigo Písale, por favor Písale No me defraudes No, no Falló todo Falló todo, amigos Aborten, aborten No manches No manches Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Ok, ok, ok Ok, 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 ok Oh, ahí está una moto ¿Vieron? Vamos, vamos Corre, corre, corre Súbete, súbete, súbete Vamos, vamos Agarrar el helicóptero Agarrar el helicóptero No, me va a llevar por allá Me va a llevar por allá No, 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 no Mal idea, mal idea, mal idea No, no, no Me van a ver Me van a ver No manches, no manches No Ok, al parecer no lo puedes manejar Simplemente es como un traslado De aquí hacia allá rápidamente Vean Ok, listo Ya estamos aquí en la ciudad Entonces ahora tenemos que agarrar El que está acá Porque ese nos lleva allá a la ciudad A la nieve Vamos, 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 vamos Perfecto Vámonos, vámonos de aquí Vámonos rápidamente Creo que dejé muchas veces Vámonos Si alguien las contó Déjenme en los comentarios por favor Pero es que esto Se puso bastante tenso Bastante difícil Ok, ok Tenemos que llegar hasta Nuestra casa de seguridad Pero antes que nada Tenemos que también dejar este dinero En una casa Que ya la tengo ubicada Miren, vamos a ir acá La del video anterior Que si no han ido a ver Vayan a verlo Está súper interesante Súper divertido también Ok, lo estoy perdiendo Lo estoy perdiendo del radar Supuestamente yo en las series Que he visto Es que si volamos bajo No nos detecta el radar Pero no sé si sea cierto Creo que eso solo es en avionetas Ok, lo estoy perdiendo Tres estrellas ya hasta el momento Ya estamos por llegar a la casa Ok Por arriba las patrullas no nos ven Pero por el aire El helicóptero viene muy lejos Es ese puntito que ven allá Que se viene moviendo Aunque no creo que nos alcance Ya estamos por llegar a la casa amigos Ah no, miren Es este que viene aquí Atrás de nosotros Va a ser complicado Va a ser complicado Tendré que seguir todavía aún más Voy a subir Voy a subir Voy a subir más Y me voy a aventar en helicóptero amigos Digo, me voy a aventar en paracaídas Porque esto es extremo Tres estrellas Tres estrellas Ni modo Tendré que perder el helicóptero Pero voy a pedir mi Karuma O mi Panamera Ok, ok Esa es la casa Vean Está llegando toda la policía ahí Estamos subiendo Estamos subiendo más Más que los aviones comerciales Bueno, más o menos Miren, allá es donde venimos Ok, ok Tenemos una altitud ya bastante alta Pero todo sea para perder a la policía Vean, los helicópteros vuelan un poco más bajo Nosotros estamos subiendo lo máximo Para que no nos vean Miren ¿Vieron? Ellos pasan por abajo como si nada No nos alcanzan a ver Y perfecto Lo hemos perdido Pero para bajar más rápido Me voy a aventar el helicóptero Y vámonos A ver quién baja más rápido ¿Dónde está el helicóptero? Apunto ya cayó Vamos, vamos Vamos a descender Tres Dos Uno Diez mil metros de altitud De hecho también vi comentarios De Oye, Edgar Salúdame Porque ya me voy a ver La división imposible Ya la fui a ver, amigos Está bastante padre Obviamente no les voy a contar nada Porque no les quiero hacer spoiler Pero está bastante divertida Bastante padre Vamos, vamos Voy a chocar aquí Voy a chocar No, no, no choqué Me chocaron Ok Uh, caí a la perfección, amigos Excelente, excelente Vamos a que dejar este dinero Ustedes no vieron nada, carnales Vean, ahí está como un señal Es que de hecho aquí están trabajando En estos momentos Pero pues no nos ubican Ok Guardamos el dinero Oh, 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 oh Bueno, amigos Ya dejé la casa allá atrás Eh, les iba a comentar Quiero que me dejen aquí en los comentarios En qué consola juegan Bueno, por aquí les va a estar Presión una tarjetita Pero igual en los comentarios Déjenme En qué consola juegan ustedes Eh Si es en Xbox One Obviamente O en Playstation 4 Déjenme aquí en los comentarios En qué consola es la que más juegan ustedes Porque quiero comprar una Para obviamente jugar con ustedes Porque ya vamos a hacer medio millón Entonces Quiero hacer Y jugar con ustedes Partidas de Fortnite GTA V Entre otros juegos Que estén bastante divertidos Eh Que vayan saliendo Con el tiempo Obviamente Tengo que saber antes En qué juegan todos Así que Aquí en los comentarios Déjenme Y si les gusta esa idea De que yo jugaría con Que yo juegue con ustedes Mejor dicho Porque creo que estaría bastante genial Armar grupos en GTA Online Y cosas por el estilo Entonces creo que sería fenomenal Esa idea Vamos por aquí Ok, ok Y van a decir No, pues Edgar Tú tienes computadora No gastes No se preocupen amigos Ok Ya llevo ahorrando un tiempo Yo para esto Y vamos aquí A ahorrar Vamos a Entrar a la casa Y vamos a cambiarnos rápidamente Perfecto amigos Ya estamos listos Para Irnos a descansar Tranquilamente Por el día de hoy Ya que acabamos de robar un banco Y todo está tan tranquilo Vean Estaría chido Como que de pronto Llegar a la SWAT Y Eh Te tenemos Pero no Tranquilos amigos Estoy bien Y pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Eh Siganme en todas mis redes sociales Para que no se pierdan Absolutamente ninguna noticia Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima ¡Siganme en todas mis redes sociales! ¡Siganme en todas mis redes sociales! ¡Siganme en todas mis redes sociales!